Le damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Buenos días, mi nombre es Juan Lelia y junto a mi esposa Mamí servimos como misioneros en Bolivia, con el Ministerio de Palabra de Vida. Antes de leer el pasaje de hoy, es bueno saber que éste contiene la enseñanza más extensa del Señor en el Evangelio de Marcos. También vale la pena señalar que es uno de los pasajes más complejos y difíciles de todo el Nuevo Testamento, como así también para algunos muy controversial. Estaremos frente a un mensaje profético que nos aclarará que éste no es un discurso para satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro, sino que más bien nos impulsará y estimulará a prepararnos para ser fieles en el presente. Si hacemos un pequeño bosquejo de los detalles de las partes que forman este pasaje, podríamos dividirla de la siguiente forma. Del versículo 1 al 4 vemos la presentación de preguntas de los discípulos a Jesús en la cima del Monte de los Olivos. Del versículo 5 al 7, un panorama de esta época. Del 8 al 13, la persecución que procederá a la gran tribulación. Versículo 1 dice, Cuando Jesús salía del templo, le dijo a uno de sus discípulos, Mira maestro, qué piedras, qué edificios. Este es nuestro primer punto. Luego que el Señor Jesús sale del templo, después de haber enseñado y de haber respondido sabiamente preguntas capciosas de sus enemigos, recibe una exclamación por parte de algunos de sus discípulos respecto al templo. Mira maestro, qué piedras, qué edificios. Y uno tal vez podría preguntarse con toda naturalidad, ¿qué hay detrás de esta declaración? Porque no tenemos ninguna indicación sobre el motivo que los discípulos tuvieron para decir aquello. En efecto, debemos retroceder hasta Mateo 23 para averiguarlo. Jesús había predicho ahí la desolación que vendría sobre el templo. Y los discípulos habían quedado confundidos porque el templo y los edificios que lo rodeaban reflejaban una tremenda grandeza y belleza y quisieron estar seguros de que él lo había observado. Y por ese motivo le dijeron, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Versículo 2 dice, ¿Ves estos grandiosos edificios? Contestó Jesús. No quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Y acá nos deja una tremenda lección. Él le responde con una pregunta y le presentó esta lección espiritual. Miren, observa qué poco valor le da Cristo a la pompa externa. Donde no hay verdadera pureza de corazón, no hay valor para Dios. La destrucción del templo no era más que la consumación externa del repudio espiritual de parte de Dios. Evidentemente, los discípulos no podían percibir ese repudio, pero el que había vivido eso era pura y exclusivamente Cristo por haber sido desechado como Mesías. Personalmente me llama mucho la atención ver como en muchas ciudades se destacan por las construcciones de edificios enormes, la belleza de la arquitectura también me atrapa, su fortaleza, estabilidad, ese aspecto de permanencia. Pareciera que fuera a durar para siempre, ¿no? A no ser que algún incendio o algún terremoto hagan su trabajo. Pero la perspectiva real indica que estas obras monumentales son temporales. Es decir, que dejarán de existir. El apóstol Pablo afirmó esta verdad espiritual cuando en su segunda carta a los Corintios, específicamente capítulo 4, versículo 18, dijo que la verdadera perspectiva de nosotros mismos y de lo que nos rodea la tenemos al no poner nuestra vista en las cosas que ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta es realmente una gran verdad, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el rey Nabucono de Osor, caminando por las calles de Babilonia y observando la belleza imponente de aquella gran ciudad, exclamó, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado? No sé si habrás visto una fotografía de las ruinas de Babilonia en la actualidad, pero quiero decirte, no queda nada de lo cual jactarse. Toda aquella gloria desapareció. Tenemos que aprender a vivir aquellas cosas que son eternas. ¿Coincidís conmigo? ¿Cuántas veces quedamos fascinados por aquello que tiene una duración tan, pero tan corta, y dejamos pasar por alto lo eterno? Más tarde, estaba Jesús sentado en el Monte de los Olivos frente al templo. Pedro y Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron en privado, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de que todo está a punto de cumplirse? Es evidente, escuchen bien, que los discípulos pensaban que esto sucedería todo en forma simultánea. La destrucción de Jerusalén y el templo, la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Ellos no sabían que había un lapso indefinido entre el primer tiempo de este acontecimiento y los otros dos. Si no entendían esto, serían fácilmente engañados y también sentirían profundamente frustrados y confundidos por estar esperando algo que no iba a suceder en el tiempo que ellos suponían que iba a suceder. Seguramente ustedes van a leer versículos 5 al 13 y vamos avanzando nosotros. Aquí vemos dos advertencias de Jesús. Tengan cuidado, no se dejen engañar por estas señales, no se alarmen, todavía no es el fin. Esto es sólo el principio de dolores. No busquemos indicios de la venida de Cristo. Estamos en los principios de dolores. Nosotros no tenemos el tiempo de lo que será el parto. Nadie lo sabe. Tal vez podemos decir que en la medida que una mujer embarazada se le intensifican los dolores haciéndose más agudos a medida que se acerca al nacimiento, puede indicar una manera similar a las señales que el Señor señala aquí. Puede que se intensifiquen los dolores a medida que nos acerquemos a su segunda venida, pero aún así es algo muy impreciso. Versículo 10 dice, Pero ustedes cuídense, los entregarán a los tribunales y los azotarán en las ascenagogas, por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos, pero primero tendrán que predicarse el Evangelio a todas las naciones. El Señor es como si dijera, no se preocupen por las persecuciones. La Iglesia nunca será exterminada, aunque hay momentos, no sé si les parece a ustedes, que el humanismo secular intentara o pareciera tragarse a la Iglesia, no importa cuánto pase, la Iglesia va a permanecer hasta que yo vuelva, dice Cristo. Primero, el Evangelio tiene que ser predicado. Es un deber, no es una opción, predicar el Evangelio a todas las naciones y familias de la Tierra, entonces vendrá el fin. Pero escucha bien, nosotros no sabemos cuándo la Iglesia completará esta misión. Pregunta, ¿estás poniendo tu parte para la prédica del Evangelio? Tal vez uno dice, ¿pero qué puede llegar a pasar con alguna predicación mía? ¿Cuánto puede sumar? Sumá. Es la misión de la Iglesia, es la misión tuya, y la misión mía, de no dejar pasar ni una sola oportunidad. Cada predicación del Evangelio nos acerca a Él. Versículo 11. No se sientan intimidados, yo hablaré por vosotros. Yo los voy a capacitar, prácticamente está diciendo. Estas palabras pueden referirse al tiempo en que 144.000 pertenecientes a Israel den testimonio de Dios. cuando se encuentren en situaciones extremas y complejas que no sepan cómo reaccionar o qué decir, o incluso sientan temor y gran inquietud, el Espíritu Santo les guiará, hablando por intermedio de ellos, y podrán expresarse con claridad y valentía. Eso mismo también nos puede pasar hoy. Ante temor, ante situaciones que nos cohiban de predicar el Evangelio, siempre vamos a tener ese apoyo constante de parte de Dios, del Espíritu Santo, para que el Evangelio sea entregado como tiene que serlo. Versículo 12. Dice, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y le darán muerte. ¿No parece increíble encontrarse con traiciones tan miserables? Incluso en el seno de la familia, aunque desgraciadamente la violencia en el seno de la familia ya es una noticia de bastante actualidad. Esto es lo que los cristianos han sufrido a lo largo de toda la historia. Versículo 13. Dice, Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que perseverara hasta el fin, éste será salvo. Estas palabras eran pertinentes para los lectores romanos de Marcos. Quienes se encontraban bajo amenaza por su lealtad a Jesús. Y también señalan a los últimos tiempos. Dice, Serán obligados, serán odiados por todos los hombres. Problemas más que suficientes. Pero la obra a la que fueron llamados debe seguir adelante y prosperar, aunque ellos sean aplastados y derribados. El evangelio no puede serlo. La salvación prometida es más que liberación de mal. Es bendición eterna. Si tuviéramos que dar una pequeña conclusión, no quedará piedra sobre piedra de lo que no ha sido edificado por Dios. ¿Sobre qué estás edificando? Recuerda que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. A su tiempo se cumplirá. Habrá señales para el pueblo de Dios, para que se aperciba y testifique con su vida la buena nueva del evangelio y la tragedia y la desobediencia a esa buena nueva. Quiera el Señor que tú y yo seamos piedras vivas del verdadero templo del Señor. El templo y la ciudad cuyo constructor es Dios. Hebreos 11.10 Pues será el único edificio, la única casa que permanecerá al día que se cumpla por completo el juicio de Dios sobre la humanidad. ¿Eres parte de la iglesia del Señor? ¿De su templo espiritual? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo reaccionas al dicho del Señor? Que tengas un bendecido día. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana. Gracias. Gracias.